Empezamos el webinar de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Como sabéis, este webinar de ciclo de vida de servicio y actualización de instalaciones de media tensión forma parte de un conjunto de webinars de ABB eTalks que estamos ofreciendo para poder ayudaros, daros información en cada una de las áreas en las que ABB os puede aportar valor. El webinar de hoy viene impartido por Moisés Pleguezuelos, Service Sales Specialist del negocio de Electrification y os dejo con él para que os pueda dar el contenido del webinar de hoy, del ABB eTalks de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, me presento, Moisés Pleguezuelos. Estoy en el departamento de servicio del negocio de electrificación. Y bueno, en primer lugar, agradecer vuestra asistencia telemática. Y en segundo lugar, esperad que todos estéis bien, dada la situación. Os informo, igualmente también la presentación se os pasará más que nada porque es un poco extensa y voy a pasar un poco rápido en lo que no sea muy relevante. Después la podéis mirar en detalle. Pues bueno, iniciamos la presentación. Arrancaremos con el ciclo de vida de producto de Electrification. Cuando hablamos de producto de media tensión, estamos hablando principalmente de aparatos de media tensión y celdas. Ahí incluye tanto lo que serían interruptores automáticos, seccionadores, celés de protección y celdas. Y también la parte de contactores. Bueno, como os indicaba, la política del LCM, Life Cycle Management. Al final, ABB reparte todas las fases del producto, determinando el tipo de producto en que está. Tenemos cuatro fases. Sería el activo, que al final es producto de fabricación en serie. Tenemos disponibles equipos y recambios. Cuando lanzamos un nuevo producto, doce meses antes, informamos de que el producto, que en ese momento está activo, pasará a clásico. Y ahí es donde entra en el departamento que yo estoy, que serían todas las fases clásica, limitada y obsoleta. No voy a hacer mucho más hincapié, simplemente que os toméis como referencia que los productos clásicos limitados y obsoletos pertenecen a servicio de electrification. En estos cuatro ciclos de vida, pues bueno, lo que os podemos ofrecer es soporte de producto en todas las fases, la instalación y costa en marcha hasta clásico, formación, recambios y consumibles hasta limitado, mantenimiento, reparaciones, ingeniería, consultoría, servicios avanzados. Todos estos puntos los vamos a tocar en detalle, no voy a entrar mucho más, simplemente que os suene que podemos ofrecer en cada fase de Obsolesterno. Comenzamos por los recambios. ABB al final lo que garantiza es que siempre los recambios sean originales y genuinos y que dichos recambios llevan certificaciones. Algunos se pueden sustituir cliente de la misma manera, otros los tienen que sustituir un técnico de ABB y otros solo se pueden sustituir en fábrica, por la complejidad de la operación. Instalación y puesta en marcha. Bueno, al final las ventajas de contar con los servicios de ABB para la instalación, la puesta en marcha del nuevo equipamiento es que el personal que va a hacer esta operación está certificado por fábrica, cuenta con el apoyo de los ABBs locales, en caso de que la instalación se haga en el extranjero, y antes de que un técnico vaya a hacer una instalación y una puesta en marcha, está formado y contrae la experiencia. En ABB últimamente estamos siguiendo una estrategia de mantenimiento, que sería el correctivo, que es el que tiene más impacto en la producción, el mantenimiento preventivo con cita previa, mantenimiento predictivo My Remote Care, más adelante veremos de qué se trata, y mantenimiento predictivo My Side Condition. Reparaciones. Al final las reparaciones correctivas, tanto las podemos hacer en las instalaciones de los clientes como en nuestro taller. Para reparaciones en las instalaciones de los clientes disponemos de un contrato de guardia 24-7, y reparaciones en taller para no tener tanto impacto en la productividad, tenemos taller propio aquí en España, o en Italia. Todos los técnicos que realizan las reparaciones están certificados por fábrica. El mantenimiento preventivo está planificado para garantizar el buen funcionamiento de la instalación y la productividad. Cuando se hace un mantenimiento, todos los recambios y consumibles son originales de fábrica, y los técnicos, en este caso aquí en España, todos tienen la certificación de nivel 3. Empezamos con los mantenimientos predictivos. Bien, estamos en la era de la digitalización de nuestra casa instalada, y podemos contar con la monitorización de todas las variables eléctricas de cualquier equipo. Al final, no dejamos de recoger todos los datos, los pasamos a un data center y los subimos a una web. Igualmente, aquí os dejo el enlace para que podáis revisar con más detalle. ¿Dónde podemos aplicar? Pues bueno, tanto en productos activos, como productos obsoletos, como equipos que no sean de ADD. Al final, la motorización es la transmisión de los datos que recogemos de los propios equipos, y lo que hacemos es, mediante una conexión GPRS, lo subimos a un data center y gestionamos dichos datos. En esta segunda parte, veremos que al final lo que nos ofrece es que tanto el cliente pueda visualizar esos datos desde cualquier punto, y lo más importante es que el equipo técnico de ABB visualiza esos datos y nos puede dar una indicación de fallos o avería. Al final, aquí lo que tenemos es un equipo, y aquí lo que tenemos es la aplicación del predictivo según las intervenciones de los equipos. Quiero decir, él está midiendo constantemente qué operaciones y qué datos eléctricos está llevando a término en ese momento ese equipo, y lo que hace es, con un algoritmo que tiene el data center, compara los valores óptimos. Servicios avanzados. Entramos en MySightCondition. Aquí sería una segunda fase del mantenimiento predictivo. Básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en analizar los datos medioambientales o externos que tengamos como factores de temperatura de los equipos, corrosiones, vibraciones, vibraciones, todo eso. Lo recogemos, lo mandamos al data center, y de una manera ordenada nos dice un poquito qué daño se está teniendo el equipo por causas que no son de sí mismo. Pueden ser medioambientales, temperatura, corrosiones, vibraciones, como os he comentado. Al final, lo que podemos conseguir con esta herramienta es visualizar de cuándo un equipo comienza a estar más crítico, que sería la zona roja, el alto grado de incidencia en la producción. Lo óptimo que es tener el equipo siempre en estado verde. Estas operaciones, como veis, podemos pasar de un estado al otro realizando el mantenimiento eventivo y sustituyendo elementos. Entramos aquí en los equipos intercambiables. Los equipos obsoletos se pueden reemplazar por equipos de gama nueva sin tener un gran impacto en la instalación y de un modo muy sencillo. Lo que sí que únicamente necesitamos es siempre contar con el número de serie del equipo que vamos a reemplazar. ¿Para qué? Para que el mismo equipo que vamos a montar en fábrica venga con las mismas opciones, tanto mecánicas como eléctricas. Formación. Saber que podéis contar con formación del producto. En esas formaciones, ¿qué se tratan? Pues los procedimientos de seguridad, la maniobralidad del propio equipo, de un modo correcto, y mantenimiento básico de los equipos. Y un punto importante, la búsqueda básica de fallos. Ingeniería y consultoría. Ofrecemos servicios de ingeniería y consultoría de los equipos ya instalados. Entre ellos, pues, estudios de selectividad, protecciones, análisis de las aplicaciones, automatización de la distribución de energía. Un poquito nos adaptamos a las necesidades que tengáis. Aquí os ponemos un ejemplo de una modernización de una celda de media tensión. Aquí, en este caso, se ha modernizado tanto la parte de media tensión como la de baja tensión, como se puede ver en la forma de los relés de protección. Las razones principales para modernizar, particularmente las caminas, contienen interruptores antiguos. Y hay muchas razones para modernizarlas. La primera, el tema de seguridad, tened en cuenta que, de antaño, la construcción de las celdas nos hacía pensando en la protección de las personas, contra el arco interno, etc. La segunda sería el envejecimiento de todos los productos. Otra podría ser, pues, las nuevas funciones, que el mercado va adaptando los nuevos productos. Otra también sería efectos medioambientales, corrosión, vibraciones, desgaste de los elementos, obsolescencia por falta de recambios, ruptura de productos o cuando el mantenimiento nos resulta poco efectivo. Aquí, simplemente, os dejo una pequeña comparativa de, en el caso de los pros y contras de la renovación o del equipamiento del cuadro o del cuadro entero, ¿vale? Únicamente que el cuadro entero, primera, es mucho más caro y la segunda es el tiempo de falta de productividad. Lo mismo, cambiar, retrofitar unos equipos que cambiar un cuadro entero. También se asocian otros costes, como pueden ser pruebas puestas en marcha, obra civil. Aquí tendríamos los retrofits que tenemos disponibles, tanto de producto de ABB como del producto que sería de marcas asociadas a ABB, empresas que ha ido absorbiendo a ABB. Igualmente, en el link podéis ver todo el portafolio que tenemos. Entramos en el mundo del retrofit y actualización. El objetivo de las extensiones, actualizaciones y retrofit es la evolución de hardware y software, cambiando partes que pueden sufrir desgaste o productos obsoletos. Las ventajas que principalmente tiene es que no estás modificando la configuración inicial del cuadro, el tiempo de la inactividad para sustitución es bastante corto y estás prolongando la vida útil de las celdas y cuadros, reduciendo los costes de mantenimiento y garantizas que el equipo, el nuevo que se va a montar activo, donde vas a tener disponibles recambios, garantías e ingeniería. Os paso a contar las cuatro variantes que tenemos de retrofit. Podría, aquí siempre me gusta trabajar con el mismo ejemplo, sería lo que viene a ser un intercambiable, donde se aprovecha la misma, por así decirlo, cuna, base fija, container. Y por otro lado tenemos el otro paquete que es el retrofit. Tenemos dos variantes, el hardware retrofit y el cradling in cradling. Diferencias. El hardware retrofit llegamos hasta el embarrado del propio cuadro. Y el cradling in cradling aprovechamos el container existente. Bueno, pues comenzamos viendo algunos ejemplos del reemplazo del intercambiable. Si os fijáis en conversión, el componente original es el mismo, lo único que se adapta al equipo nuevo. Y en el reemplazo rolling lo que hacemos es adaptar el sistema. Es un interruptor fijo, el nuevo, y lo adaptamos al mismo carro y a las mismas características para que pueda encajar sin tener ningún mayor problema. Lo bueno es que el tiempo de parada es muy rápido, se realiza muy rápido. Algunos ejemplos, pues bueno, los más destacables, pues del DIAR al HD4 de gas y el VD4 de vacío. También tenemos reemplazo del HPA. Reemplazo del SFA. Estos reemplazos son extrae un equipo e inserto el otro. La primera vez se hace sin tensión para asegurar de que el carro funciona, entra bien con el mecanismo y demás. De inserción, extracción. Y una vez ahí, pues ya energizamos. La ventaja, y por eso antes os comentaba que es muy importante el dar el número de serie, en caso de que sea equipo de ADB, el dar el número de serie del equipo al cual reemplazamos. Porque así, como os he indicado antes, podemos instalar las mismas opciones, tanto eléctricas como mecánicas. Otro ejemplo. Aquí ya tendríamos una renovación integral. También podemos renovar tanto el equipo mediante el retrofit como el relé de protección, tanto sea ADB o como no. Con más opciones que os damos. Aquí os pasamos otro ejemplo. De otro fabricante de Stromberg. Pues también lo mismo. Aquí entramos en la parte del retrofit. La parte del retrofit al final es lo que os he dicho. Cambiamos de sistema, incluso inserción. Donde vamos es a buscar las propias barras del cuadro. Y a partir de ahí nos vamos adaptando a la nueva cuna, el nuevo marco y el nuevo equipo. Todo esto siempre tener en cuenta que estamos hablando de equipos extraíbles, de ejecución extraíble. Y aquí empezamos. Nuestro plato fuerte en el retrofit es el one fit. Un diseño de unas tulipas 100% adaptables. Realmente seguras. Y es un valor añadido porque respetas todo el cuadro y sí que cambias un poquito la ejecución y la mecánica del sistema de inserción y extracción. Actualizando la base instalada. ¿De qué manera? Pues de pasar a ser más segura. Hay varias opciones de poner enclavamientos mecánicos, puertas. La inserción ya se hace mediante manivela, ya no es por palanca y demás como iremos viendo en las siguientes slides. Aquí también igualmente os dejo el enlace. Si queréis entrar en la web aquí lo tendréis todo muy 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 detallado. El one fit. ¿Cuál es el concepto? Por lo que os he dicho. Tenemos una celda original. Lo que hacemos es desmontar hasta las partes de potencia. Insertamos el sistema de conexión. Vale, totalmente adaptable. Al final es un sistema de bushings que es excéntrico y el cual se puede encontrar la forma correcta para adaptar la nueva base fija. También fabricamos un sistema de aislamiento de las partes de potencia. Integramos la base fija. Integramos un perfil que es para alzar un poquito el equipo ya que el anterior normalmente es mucho mayor en cuanto a dimensiones. Montamos un obturador. Y el interruptor de AV. Traíble, 100% estándar. Y también le integramos una puerta. También tenemos el mismo sistema para el conexionado vertical. Anteriormente hemos visto el conexionado de las partes de potencia horizontal. En el vertical también tenemos la solución. Y al final las partes son las mismas. Tengáis en cuenta que WONFIT, todas las partes están certificadas, ¿vale? Según la normativa IEC. Y abajo os dejo un poquito, pues, qué tensiones tenemos disponibles, intensidades y poderes de corte. También el WONFIT integra la solución compacta a un interruptor de generador. También tenemos la opción de actualizar interruptores de generador. Al final, bueno, un poquito los beneficios que nos da es aplicar el actualizar toda la base instalada que tengáis a productos activos y 100% garantizados en cuanto a certificaciones como repuestos, como servicios. Aquí lo que os he contado un poquito, el gran secreto del WONFIT está en los bushings, que son excéntricos. Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? De que el diseño de interruptor existente ya no es una limitación para nosotros. Porque sí que, pues, se tienen que tomar algunas medidas y necesitamos algún descargo y desplazar algún ingeniero. Pero no es limitación. Fijaros la configuración de este interruptor, lo particular que es y, bueno, el desarrollo está hecho. Bueno, lo que os comentaba antes, para optimizar el proceso de desarrollo, pues, necesitamos un descargo previo, desplazar un ingeniero para tomar las dimensiones, tanto de la cabina como la disposición de embarrados, tipo de bushing como del interruptor. Y eso se pasa a fábrica, se trabaja con ingeniería y no nos es necesario el tener un equipo que tenéis instalado en la fase de diseño. Bueno, nosotros con eso, con esos datos, ya somos capaces a hacer las adaptaciones necesarias. Bueno, aquí seguimos con el WONFIT. Al final, esta es una solución de tanto el cuadro de baja, que sería el tema de protecciones, maniobra y indicadores, con el interruptor. Normalmente, ¿a qué gama de productos pasamos? Pues, bueno, a la gama de productos actuales. Actualmente, que tenemos el HD4, V4, diferencia entre el HD4 y el V4. Uno es que es un interruptor en donde los polos contiene gas SC6 para extinguir el arco. Y el V4 lo que hace es extinguir el arco en el interior del polo mediante el vatito. Y en la misma gama también los contactores de maniobra. Seguimos con ampliación de funcionalidades. Tened en cuenta que al final, al realizar el WONFIT o el retrofill, las principales ventajas son en cuanto a seguridad. Ya no estamos manipulando equipos durante las maniobras de cierre, apertura, inserción y extracción con la puerta abierta. Y estamos renovando la base instalada que tenemos con productos activos y segregando las partes de potencia para una mayor seguridad. También podemos, pues, mediante relés, actualizar el relé de protección, sensores de corriente. Y otro aspecto muy importante es que, dependiendo del modelo, podemos motorizar el sistema de inserción-extracción. Más adelante lo veremos. Bueno, al final, fijaros de que donde venimos es que podemos adaptar cuadros antiguos a cuadros nuevos, retrofitar, reemplazar interruptores, hacer que los interruptores sean compatibles con los de otras instalaciones o cuadros adjuntos. Es decir, estamos un poquito para daros todo tipo de soporte, tanto de ingeniería como de servicio. Bueno, al final, siguiendo con el OneFit, tenemos cuatro paquetes en cuanto a seguridad del OneFit. Los vamos a repasar muy rápidamente en el enlace que hemos visto antes. Podéis entrar y verificar el detalle de cada paquete. Al final, bueno, al final, mantenemos los estándares originales para aumentar la seguridad. El OneFit, como tal, es el primer paquete que garantiza el cumplimiento de las normas y requisitos originales, pero con un aumento de la seguridad, lo que os comentaba antes. Y la fiabilidad, porque claro, al final estamos hablando que el equipo es totalmente un producto activo. En cuanto al sistema, el siguiente paquete sería el OneFit, el Safety. Este paquete lo único que incluye es un aumento del bloqueo de la puerta. Es decir, según la maniobra que realizamos, pues dicha puerta nos quedará bloqueada o no. Es un paso más en cuanto a la seguridad. Todos los paquetes que vamos a andar comentando, segregan o aportan más seguridad. Pero el paquete original es el OneFit. El OneFit, el Safety Plus, al final lo que nos ofrece es el mismo equipo con la puerta y demás, pero con un sistema de inserción remoto integrado en el propio carro. Quiere decir que remotamente nosotros podremos hacer el cierre del interruptor, la apertura, la carga de muelle y la inserción extracción, manteniendo una buena distancia entre el operador y el equipo. Y aquí tenemos la última, el último paquete, que es el Safety Plus, que contiene lo mismo que el otro, pero integra señales digitales. Sensores de corriente, relés, sensores de tensión. Otro ejemplo, tanto el VD4 como el HD4 y otro ejemplo. Aquí ya empezamos a entrar también en la variante del VD4 Digital App, que es una innovación. Al final lo que estamos ofreciendo es en el mismo paquete un interruptor VD4, que es un interruptor de vacío con tecnología avanzada. Sensores de corriente y voltaje integrados, con un relé de protección 100% comunicable, con lo cual este equipo ya es 100% digitalizable. No tendríamos que aportar ninguna solución más para retrofitar ni para comunicar con el sistema escala o con la nube, como hemos comentado. Soluciones técnicas, pues bueno, tenemos las dos vertientes, el VD4 Digital App. Al final tenemos el reemplazo directo, donde colocamos los sensores y el relé nuevo y el retrofilment. Bueno, aquí os paso otro ejemplo del ejercicio realizado en una factoría integrando el sistema de retrofilment. Con fit, pasamos del interruptor existente, que es un interruptor con unos cuantos años, modificando un poquito el cuadro para dar cabida al nuevo interruptor y a la nueva base. Al final también, lo que hemos comentado antes. Podemos actualizar tanto la parte de potencia de media tensión como el cuadro auxiliar, tanto en protecciones, lámparas, pulsadores. Tened en cuenta que la gran diferencia al actualizar el relé es que este relé, aparte de ser un relé de protecciones, integra también funciones, por así decirlo, de gestión de entradas y salidas. Así que, para hacer una apertura o una maniobra, ya no necesitamos el pulsador de apertura, de cierre, lo podemos hacer mediante el sinóptico que lleva el relé, que sería la parte B. Daros un poquito, una pincelada de los nuevos relés de protección, son los Raylion. Se incluye ya la comunicación, el sistema de comunicación IFL61850. Y bueno, al final, las funcionalidades de la protección son protecciones avanzadas contra el arco a tierra, contra defecto a tierra, perdón. Protecciones direccionales, frecuencia, localizados de fallo, diagnóstico, etc. Aquí simplemente, pues más ejemplos para que veáis hasta dónde podemos llegar. Este bonfit se hizo con el VD4 digital app, integrando ya el relé y todo lo asociado a la industria 4.0. Todo comunicable y todas las señales se pueden exportar. Al final, en celdas, en cuanto a extensiones y actualizaciones, pues venimos dando el soporte a los tipos Univer C, Univer G, ZS1, Uniarc, Unisei, Unimoto. Los he puesto un poco las más relevantes. También que sepáis que podemos hacer extensiones de salidas. Si tenemos un cuadro ya en marcha y por necesidades de producción necesitamos una salida más. Desde fábrica hacemos el desarrollo de actualizar otra salida más con sistemas totalmente certificados y probado de que la conexión y la puesta en marcha e instalación van a ser un éxito. Y aquí, bueno, os voy a hablar un poquito más de seguridad de la inserción remota. En los cuadros antiguos, en las telas antiguas, el principal problema es que la operación de inserción-extracción se realiza con puerta abierta. Y eso, pues, bueno, en cuanto a seguridad es un qué, ¿vale? Porque no se mantienen las distancias. Si tuviéramos cualquier incidente, ya no sea arco eléctrico, arco interno, el operario que está haciendo la operación queda totalmente expuesto. Entonces, en este caso, fábrica lo que ha diseñado es un sistema portátil para mejorar la inserción y la extracción. En este sistema tenemos las dos opciones que hemos visto. El primero, que es integrar el motorizado en el propio carro, lo que pasa que no tenemos soluciones para todos los modelos. Y el otro, que sí que tenemos solución para casi todos los modelos, es el TrackMaster, que es la solución portátil. Añade un dispositivo portátil para cada línea de la venta. Tenemos dos versiones de TrackMaster. El TrackMaster cuando el sistema de inserción y extracción del interruptor es rotativo, mediante manivela. Y el TrackMaster, el FR, cuando el sistema de inserción y extracción es lineal, mediante alguna palanca. Contamos un poquito, pues, el TrackMaster en qué consiste. Al final, consiste en hacer una pequeña adaptación muy sencilla en la puerta. Entonces, con este kit viene el mecanismo de accionamiento motorizado, una consola remota para que el técnico, justamente, que vaya a hacer la operación, instale el portátil, instala el equipo. Remotamente se aparta a 10-12 metros, donde ya no tenga influencia en el área del arco y realiza la operación de un modo seguro. También lleva un conector para conectar con el relé y que sepa en todo momento si está conectado a una escala, si el interruptor está insertado, está extraído. Igualmente, lo que os comentaba, os dejo el enlace del vídeo online. Si tenéis cualquier duda, ahí lo podéis ver con mucho detalle. Lo mismo para el otro sistema de inserción y extracción, el que es lineal. Tampoco no voy a entrar en más detalle, porque es lo mismo, lo único que cambia un poco es el accionamiento portátil. El otro se insertaba en el contenedor del equipo y éste se instala en el suelo. También tenéis un vídeo para ver más detalle. Básicamente, las ventajas que nos va a dar el Trackmaster. Básicamente, en seguridad. Tened en cuenta que mientras más lejos estemos a la hora de hacer cualquier operación de inserción-extracción de un interruptor, mejor. Tenemos que mantener la distancia de seguridad. Es muy importante. Para mí, vital. Es decir, para el equipo más técnico es vital. Todo lo que se puede hacer. Remoto o mejor. La funcionalidad. También aseguramos de que cuando hacemos la operación de inserción-extracción, estamos aplicando la presión necesaria. Hay veces que los equipos antiguos, al ser voluminosos y pesados, la presión no se medía. Al final era una palanca y era un movimiento brusco que poca precisión podías tener. Con esto lo aseguramos. También tener en cuenta que lleva un control de antibloqueos. Si el equipo, por cualquier cosa, no entra suave dentro de la cuna, él se va a parar. Lo bueno que tiene es que en la misma línea este aparato sirve para todos los equipos. Comprando uno y actualizando todas las celdas, al ser portable, cuando tienes la necesidad de extraer un equipo, se extrae y se acopla en el equipo que se desea hacer la operación. Y con esto terminamos. Digamos, agradeceros el estar aquí conectados y me ha faltado un poquito de tiempo, pero bueno, igualmente la presentación, como os he dicho, la van a pasar. Y si tenéis que entrar en más detalle, en www.ad.com encontraréis toda la información. También aquí os he dejado mi contacto. Por si tenéis cualquier duda de todo lo comentado, pues podríamos entrar en más detalle. Te lanzo las preguntas que hace el equipo. La primera pregunta, ¿los certificados de los técnicos, de cuántos niveles hablamos? Existen cuatro niveles. Aquí en España solo tenemos los técnicos certificados hasta nivel 3. Nivel 4 solo están certificados los técnicos de fábrica. Vale, espero que haya valido la pregunta y si no, pues Nuria, nos vuelves a ampliar si era otra cosa a la que te referías. También nos preguntan si para lo que es la parte de ingeniería inversa que comentabas, que hacíamos, Moisés, si lo podemos hacer para cualquier marca que no sea ABB y si el cliente puede tener algún problema con el fabricante original por temas de espionaje industrial al hacer esa ingeniería. Respondo. Nosotros podemos hacer la ingeniería tanto a equipos de ABB como de no ABB. En cuanto al espionaje industrial no hay ninguno porque nosotros al final con su equipo no hacemos nada. Nosotros al final lo que hacemos es extraer su equipo, extraer su base fija y conectarnos en unas partes de potencia que tienen unas dimensiones. No tenemos ningún problema en hacer ingeniería para productos no ABB. Lo que sí que podemos tener es alguna limitación de no poder llegar a hacerlo o actualizar a lo que se desea. Pero no tenemos a lo que es decir que el producto lo podemos actualizar. Siguiente pregunta, Pedro. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, vale. ¿Se puede hacer retrofit intercambio de un interruptor fijo? Correcto. Se puede hacer. Lo que pasa es que necesitamos, en caso de ABB, un número de serie asociado y un prediseño. En cuanto al retrofit, segurísimo. En cuanto al intercambiable, lo tenemos que verificar con fábrica. Pero se pueden hacer. Bien, la siguiente pregunta. ¿Dónde pueden ver el Life Cycle Management, el ciclo de vida de producto, de gestión de producto? Vale. Fábrica emite cada año, hace un lanzamiento del Life Cycle Management. Quiere decir que cada año, al inicio de año, o si hay algún cambio importante a mitad de año, pues lo comunica en www.ab.com, en este caso, Medium Voltage. Si se busca LCM, ahí tendremos las versiones actualizadas de los cambios de estado, de fase, de cada producto, y si hay lanzamientos nuevos o algún producto pasa a fase obsoleta. Vale. La última que tenemos aquí, ¿qué tiempos de ejecución para OneFit? El tiempo de ejecución para OneFit necesitamos una inspección previa de un ingeniero. Entonces, en el momento que alguno de nuestros clientes está interesado, desplazamos a un ingeniero a la instalación. Le requerimos un corte de tensión de 3-4 horas del cuadro entero. ¿Por qué? Porque tenemos que inspeccionar primero cómo están las conexiones a las partes de potencia y tenemos que tomar medidas para hacer medidas. Y al final, hacer un escáner con niveles para obtener toda la información para poder fabricar el OneFit. Una vez que tomamos estas medidas, a los dos meses ya tenemos dos meses, una cosita así, ya tenemos el equipo disponible. Y con una jornada de trabajo, pues somos capaces de actualizar el equipo. En total serían dos días espaciados entre la ingeniería y fabricación y la puesta en marcha. Si no tenemos ninguna pregunta más, en principio, yo, Moisés, eran esas. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias.